Hola, esta semana expedimos la circular 01 de 2016 que tiene que ver con los materiales educativos que los colegios pueden pedir. No podemos permitir que los útiles inútiles sean una carga para el bolsillo de los padres de familia. Todo lo que esté en la lista es para el desarrollo del programa académico, no para suplir gastos financieros o administrativos de los colegios. Ya hemos recibido más de 180 quejas al correo útilesinútiles arroba mineducacion.gov.co. Jabón, bolsas de basura, colores de marcas específicas, kits educativos que solo se venden en el colegio, pelucas, cojines de cera, no más. La educación es un derecho, no un negocio. En este sector no vamos a tolerar los abusos.